Varios líderes del municipio de Tamalameque denunciaron al alcalde Luis Ernesto Lascarro por presuntamente autorizar el desvío de mercados que habían sido enviados por el gobierno nacional para atender a los damnificados en el año 2022, todo esto para hacer proselitismo político. El municipio de Tamalameque Cesar se considera un territorio con una pésima categoría en inversiones públicas y desarrollo económico por parte de la administración de turno, pero no conforme con el mal manejo de los recursos, ahora el alcalde Luis Hernando Lascarro ha autorizado el desvío de los mercados enviados por el gobierno nacional para las personas damnificadas durante el invierno 2022 para hacer proselitismo político en apoyo a su pupila y precandidata a la alcaldía, la concejal Yajaira Montesino. La situación ha causado repudio y ha encendido las alertas en el municipio, donde la pobreza y el estancamiento son el pan de cada día por las malas decisiones de la actual administración local, cuyos funcionarios se han puesto los patines para volver a tomar las riendas de este pueblo en cuerpo ajeno. Estos mercados fueron entregados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre para favorecer a personas que fueron afectadas por la ola invernal y estos irresponsables los están utilizando para hacer política, se los están robando. Se conoció que los mercados los sacaron en una camioneta de propiedad de José Gómez, la cual está puesta al servicio de la campaña a la candidata del alcalde, Lascarro. En un video se observa al señor Diego Daza, coordinador de UMATA en Tamalameque, en compañía de Yaritza Hoyos, Alex Urmay y Vilma Aguilar, sacando en horas de la noche los mercados a escondidas. Los líderes de las Juntas de Acción Comunal de Colorado, La Mochila, Kennedy, entre otras barriadas, agregaron que el alcalde ha sido denunciado en varias ocasiones por acciones irresponsables contra la administración de los recursos públicos, pero lamentablemente los organismos de control no se pronuncia, no dan resultado, mientras que Tamalameque se hunde en la desidia y la corrupción por parte del actual mandatario.